Bienvenidos al fascinante mundo del apareamiento de ciertos animales, un aspecto de la naturaleza que muchos desconocen. En este canal nos embarcamos en la emocionante tarea de explorar y revelar los secretos de este proceso tan vital para la supervivencia de las especies. Si es la primera vez que nos acompañas, te animamos a que descubras junto a nosotros este fascinante universo. Si disfrutas de nuestro contenido, por favor, regálanos un me gusta para que podamos seguir compartiendo más conocimiento sobre la maravillosa diversidad de la vida animal. Además, te extendemos una cordial invitación a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, así podrás mantenerte al tanto de nuestras futuras publicaciones y no perderte ni un solo detalle de este apasionante viaje. Acompáñanos en este emocionante recorrido por el asombroso mundo del apareamiento animal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.